Soy parrandero de medianoche, me gusta ver el amanecer Oír la banda de Sinaloa, y trasnocharme por un querer Soy como el viento de Culiacán, me gusta el trote y ver llover Mientras no caiga la manzanita, de parrandero la pasaré Mientras no caiga la manzanita, noche con noche amanecer Esas hurracas que nunca hablaron, no son pericos, no pueden ser Son tecolotes que enmudecieron, cuando la lumbre vieron arder Cuanto me gusta el niño perdido, las olas altas de Matla Mientras no caiga la manzanita, de parrandero la pasaré Mientras no caiga la manzanita, noche con noche amaneceré La manzanita ya está madura, creo que muy pronto la cortaré Solo me falta mover la rama, y hasta el juguito le chuparé Si es que lo logró, adiós parrandas, a ser feliz me consagraré Mas si volará la palomita, de parrandero la pasaré Mientras no caiga la manzanita, noche con noche amaneceré ¡Gracias por ver el video!